Cinco hombres ingresaron al Cerezo local por contar con orden de aprehensión. Agentes de la Policía Estatal Investigadora lograron la detención de cinco personas con orden de aprehensión pendiente de ejecutar como resultado de los operativos de vigilancia que se realizan por calles de la ciudad. Entre los detenidos se encuentran tres acusados del delito de incumplimiento de obligaciones familiares. Ellos son Armando Hermosillo Valdés, Alberto Jiménez García e Iván Gerardo Ramos Rocha. Por otro lado, se detuvo a José Luis Rivas Arrieta por fraude y a Carlos Armando Santos Hernández por allanamiento de morada. Cada uno de ellos enfrenta ahora la justicia, recluidos en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, a la disposición del juez que ordenó su captura. Para Absentev Noticias, Alejandra Ibarra.